Muy buenas, enferdedores y enferdedoras. Bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de la entrevista que hemos hecho este domingo a Lorenzo Amor en Mundo Emprende, en nuestro programa de radio de Es Radio. Bueno amigos, como ya sabéis los que seguís este canal, bueno pues además hacemos un programa de radio en Es Radio, Mundo Emprende, que es líder de audiencia. Somos el programa de emprendimiento con más oyentes, cerca de los 160.000 oyentes cada semana y bueno pues intentamos traer toda esa actualidad del mundo del emprendimiento y hemos querido abrir la temporada, cómo no, con Lorenzo Amor, que es el presidente de ATA y vicepresidente de la COE y bueno pues hemos querido que nos cuente cuál es la situación actual de esas medidas que se supone que van a tomar, esas medidas económicas, esas medidas de ayuda al autónomo, de ayuda a la PYME y bueno pues yo creo que nos va a sorprender, pero bueno pues aquí tenéis la entrevista en la que nos cuenta la realidad de la situación, que ya os adelanto que no es una realidad alentadora, pero bueno, que es la que tenemos. Estamos profundamente preocupados ante la situación que se está viviendo, hay que decir que estamos viendo rebrotes, estamos volviendo a restricciones en la actividad marcadas por las medidas sanitarias que se están tomando y estamos viendo un deterioro en la economía que prácticamente a lo largo del mes de agosto se ha venido produciendo, que hemos visto el cúrmero en la caída de afiliados que ha habido en los dos últimos días, tres últimos días de agosto, que ha sido una caída de metal en comparación con el año anterior y bueno, el problema es que las medidas sanitarias que se están tomando. Nosotros siempre vamos a defender que la salud es lo primero, pero vemos que las medidas sanitarias no se están acompañadas con medidas económicas. Claro, eso te iba a decir, que el gran problema que tenemos ahora es que las ayudas o las medidas económicas están desactivadas. Bueno, claro, ese es el problema, es que tenemos 280.000 autónomos que no han reaperturado ni activado sus actividades desde que se declaró el estado de alarma. Y bueno, en lo que son ayudas, solo 143.000 han accedido a la prestación. Claro, eso te iba a decir, porque este nuevo cese de actividad, que bueno, pues que se negoció en su momento, que está claro que se negoció para una situación de recuperación sanitaria, con unas condiciones complicadas, ¿no?, porque hablábamos de ese 75% de facturación, de reducción en la facturación, claro, solo está llevando esa prestación de cese de actividad, como bien decías, a 140.000 autónomos de esos 3.200.000, ¿no? Bueno, efectivamente, hay que tener en cuenta que hay un millón de autónomos que están en este momento en el alambre, que su actividad ha caído más de un 60% este año, con un autónomo puede aguantar un mes una caída de actividad del 60%, dos meses, pero a partir del tercer mes ya viene a tener un problema. Y es que el agujero cada vez es más grande. Claro, porque pensar que el margen de un autónomo está en el 75% es complicado, ¿no? Hay autónomos, muchos autónomos, que reduciendo su facturación un 10%, un 15%, ya empiezan a tener ciertos problemas. Está claro que pueden sobrevivir, pero quiero decir que solo atender a los que han tenido una reducción del 75% deja mucho autónomo fuera. Bueno, pues indudablemente es que un autónomo cuando pierde en un mes su facturación, pues tiene un verdadero problema, ¿no? Pero esto además hay que añadir que estamos viendo en estos últimos días cómo se ha, digamos, cerrado el ocio nocturno o cómo se ha declarado un toque de queda en lo que es la hostelería a partir de las 12 de la noche o cómo estamos viendo confinamiento vuelta a fase 1 en territorios como Cataluña, Valladolid y Salamanca o restricciones como las que estamos viendo en Andalucía, ¿no? Es decir, esto, bueno, nos augura un otoño muy duro para el empleo, donde indudablemente el gobierno y las administraciones tienen que impulsar planes de emergencia, planes económicos de emergencia, si no queremos destruir gran parte del tejido empresarial y mandar a muchos trabajadores, desgraciadamente, al paro. Oye, tengo por ahí a mi compañero Ricardo que me está pidiendo paso para poder preguntarte. Muy buenos días, Lorenzo. Oye, yo quería añadir a lo que estás diciendo que tienes más razón que un santo, que además de las pocas medidas que hay, las pocas que hay no se pagan, porque a día de hoy aún siguen habiendo prestaciones que no se han pagado, tanto en ERTE como en prestaciones por CESES, pero me gustaría que me hablaras de algo que te oí este verano hablando también del tema de las mutuas, que a partir del 1 de agosto me parece que no han aceptado ya más peticiones por CESES de actividad en función del coronavirus. Quiere decir que todo lo que se ha pedido se ha pedido hasta el 31 de julio. ¿Es así? No, no, no. Es decir, la ley establece que se puede pedir en el momento en el que se reúna las condiciones. Lo que ocurre es que evidentemente cada vez que pase el mes cobrará exclusivamente ese mes. Claro. Sí, pero yo oí al presidente de las mutuas que decía que según el real decreto publicado en julio, no alugar a partir de 1 de agosto pedir, o sea, no renovar, sino pedir nuevas solicitudes. Bueno, pues yo en estos momentos no lo tengo tan claro, pero bueno, lo que sí es verdad es que esta prestación tal y como está diseñada pues no está funcionando. Y hay que cambiarla. Y lo que hemos pedido al gobierno es que tiene que impulsar cuanto antes la prestación extraordinaria por CESES de actividad, que sí es verdad que, bueno, jugó un papel importante entre marzo y junio y ayudó a más de 1.400.000 autónomos. Oye, Lorenzo, a mí lo que me llama la atención es que viendo cómo iban las cosas, porque ya julio se empezaba a ver con el cierre de fronteras, con el turismo que no iba a ser lo que queríamos todos, y en agosto ya, bueno, pues se agravan esos rebrotes y empezamos a tener medidas otra vez restrictivas a la actividad. ¿Por qué no tenemos ahora mismo un juego de medidas económicas que se estuvieran aplicando ya desde el día 1 de septiembre y que nos ayudaran a, bueno, pues a no seguir desangrándonos, a no seguir perdiendo ese tejido empresarial que luego es tan difícil de recuperar y que, no nos engañemos, será el único que pueda generar empleo una vez que esto empiece a recuperarse? Bueno, el problema es que las administraciones se echan la pelota una a otra. Mientras que no se declare un estado de alarma, no ha lugar a una causa de fuerza mayor. ¿Pero no hay una alarma económica ya? Sí, sí, pero entiéndeme, el paquete de medidas, es decir, los paquetes de medidas, como puede ser una prestación extraordinaria, se impulsan o se han impulsado cuando se ha declarado un estado de alarma. El problema es que en estos momentos no hay estado de alarma en ninguna comunidad autónoma. Bueno, pero las medidas yo entiendo que se pueden estudiar y se pueden poner en marcha, ¿no? Indudablemente. Lo que ocurre es que lo mismo que en el ámbito sanitario se ha estado trabajando en el mes de agosto, en el ámbito económico se ha estado de vacaciones. ¿Y nos podemos permitir estar el mes de agosto, y yo diría el mes de julio también, de vacaciones? Indudablemente no. Yo no lo he estado y muchos autónomos, muchas empresas y muchos trabajadores pues no lo han estado. Y desde luego creo que en estos momentos vamos tarde y no estamos dando respuesta. Nos vamos a arrepentir. De hecho, me parece vergonzoso que las primeras conversaciones que haya tenido este gobierno con los diferentes agentes sociales y la oposición, incluso dentro de su propio gobierno, hayan sido a partir del día 1 de septiembre para los presupuestos, para algo que se supone que es de lo que vamos a vivir a lo largo del año 2021 y va a ser un año muy complicado. Por lo tanto, no han hecho absolutamente nada durante todo el mes de agosto. Bueno, yo lo que puedo decir es que venía advirtiendo, ¿no?, que el deterioro se ha ido viendo a lo largo del mes de agosto. Yo, cuando salió la cifra de previsión de crecimiento en el tercer trimestre de la IREF, bueno, se me acabó una sonrisa. Y incluso con algún economista decía que si llegamos a la mitad es de suerte, ¿no? De momento, la vicepresidenta económica ya ha anunciado hace unos días que la previsión es del 10% de crecimiento. Claro, un crecimiento del 10% del PIB puede aparecer un crecimiento importante. Pero, claro, un 10% de nada... Claro, eso, de donde partamos. Además, la ministra Montero se hacía trampas al solitario. El día antes de publicar los datos del paro del mes de agosto, cuando decía que no eran tan malos, sino que eran algo buenos, porque habla en porcentaje. Y yo lo que voy a mirar es el interanual. Y la realidad es que a 31 de agosto del año pasado, y el 31 de agosto de este año, hay 737.000 personas menos trabajando. Eso es. Si vamos a hablar de porcentajes y hablamos de lo mal que veníamos, claro que la caída no está fuerte. Oye, y Lorenzo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué propone ATA y qué propone la COE? Ya que este gobierno no propone nada, ¿qué medidas son las que se deberían tomar? ¿Cuáles son las que tenemos que presionar para que se tomen para tener algo de posibilidades de salir de esta crisis lo antes posible y volver a generar, como decía, esa riqueza y esos puestos de trabajo que van a ser fundamentales? Bueno, nosotros a 1 de agosto presentamos un decálogo de 10 medidas urgentes, un plan de emergencia para salvar autónomos, salvar empresas y salvar empleos. Y es un plan que, bueno, lo que viene es acopiar en gran parte lo que se ha hecho en otros países de nuestro entorno europeo. Hay que decir que esto que voy a decir no lo digo yo, lo ha dicho el Banco de España. España es el país que menos dinero ha destinado a, menos recursos ha destinado a empresas y autónomos en esta pandemia, en cuanto a medidas. Pues así nos va a ir. ¿En qué consiste esta medida? Bueno, pues en primer lugar hay que una prórroga automática de los ERTE, tal y como está, hasta, hablamos del 1 de abril, pero lo lógico sería hasta el 1 de junio, ¿no? Teniendo en cuenta con que muchos negocios se van a pagar ahora y no se abren hasta junio. Hay que impulsar la prestación extraordinaria por cese de actividad para todos aquellos autónomos que por los rebrotes, por cualquier causa de restricción, ya sea autonómica, estatal, local, pues se vean abocados a tener que cesar su actividad. Y incluso llevando para aquellos autónomos que tengan caída de actividad, que la ciframos en un 50%, pues puedan hacer estas prestaciones extraordinarias. Creemos también importante que hay que impulsar líneas ICO, porque la línea ICO muchos autónomos y muchas empresas lo van a necesitar ahora precisamente. Y además hay que ampliar los periodos de carencia, porque si no se hace, cuando llegue el mes de abril o mayo y haya que empezar a amortizar capital... Tenemos el problema otra vez. Vamos a tener un problema. Incluso hay que prorrogar y hay que ampliar las moratorias de cotizaciones y de impuestos. Hay que... Ahora, en octubre, empiezan a llegar las moratorias de las cotizaciones. Muchos van a tener un problema. Bueno, ya hemos visto a muchos autónomos que les han estado reteniendo esa devolución de la renta a cuenta de esos impuestos que tienen que pagar. Las medidas se impulsaron en un momento donde nos explicaron que se enchufaba dándole al off la economía y en dos meses se le volvía a dar un botoncito al off y se volvía a activar. Lo que hemos visto es que la economía ni se desenchufa como se desenchufa. Se puede desenchufar muy rápido, pero uno puede caer como hemos caído a un precipicio, pero desde luego ese precipicio estamos subiendo con piqueta. Pero, Lorenzo, todas estas medidas que pedís y que pedimos de los autónomos y que están muy bien, ¿quién las va a pagar y cómo se van a pagar? ¿Por qué este gobierno algún día tendrá que salir a la palestra y decir la verdad, que este país está quebrado? Bueno, en primer lugar, Europa no ha dado 21.300 millones del sur. Yo creo que esto es una cifra importante como para afrontar un poco los pagos. Por otro lado, si hay que ir al rescate del MEDE, habrá que ir al rescate del MEDE. Eso, ahí es donde iba yo. Es lo que no quieren ir ellos. No quieren ir al rescate. Yo creo que tendríamos que ir al rescate. Vamos a ver. Nosotros estamos hablando ahora mismo de lo que son unas medidas urgentes y un plan de emergencia. Después vendrán las reformas estructurales que hay que hacerlas en nuestro país. Es decir, tenemos que hacer una reforma del sistema de pensiones. Tenemos que hacer una reforma de la administración. Tenemos que hacer una reforma incluso de nuestro sistema productivo. Tenemos que hacer una reforma en el ámbito laboral. Y cuando digo una reforma en el ámbito laboral, pues intentar que tanto empresas como trabajadores tengan una seguridad en el ámbito laboral. Bueno, y estos son aspectos que ya llegan a su momento. También hay que hacer una reforma fiscal. Y hay que adaptar la fiscalidad a la realidad que tiene el tejido empresarial en España. Todo esto son reformas que cuando llegue su momento, pues habrá que hacerlas. Pero en estos momentos, la obsesión que tiene que tener el gobierno y cualquier administración, como lo es en el resto de los países de Europa, es salvar empresas, salvar autónomos y salvar empleos. A mí cuando se habla ahora de que si la digitalización, que si la economía, que si la sostenibilidad... Oiga, eso suena muy bonito. Pero cuando tengamos todos que comer, porque si no... A mí lo que me preocupa ahora mismo es que no vendo y que tengo que pagar en el mes de octubre, tengo que pagar las cotizaciones que ustedes me han aplazado. Bueno, pues ya veis lo que opina uno de nuestros principales representantes, el principal dentro de los autónomos, pero como os decía, vicepresidente de la COE, también dentro de las pymes y esas pequeñas y medianas empresas. Y como veis, bueno, la cosa no está muy clara, no se están tomando las medidas que se necesitan tomar. Y ahora mismo, pues claramente, los autónomos están completamente indefensos, con un cese de actividad desactivado y, bueno, pues sin prácticamente ninguna ayuda para mantener el tejido empresarial en marcha, que como ya sabéis, es fundamental para la creación de empleo y para la generación de riqueza. Ya que estamos, os invito a que sigáis nuestro programa de radio, en Es Radio, de 7 a 8 de la mañana, los domingos. Y, bueno, pues si esa hora os pilla un poco mal el domingo, siempre lo podéis escuchar en los podcasts. Y, bueno, pues veréis que tenemos una entrevista principal, pero que luego tenemos una lanzadera, tenemos una biblioteca, tenemos una entrevista al ecosistema del emprendimiento. Y, bueno, pues yo os lo recomiendo. Yo me lo paso muy bien haciéndolo y, además, bueno, pues al final aprendes muchísimo de todos esos invitados que vienen a nuestro programa de radio. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante esta charla con Lorenzo Amor. Y, bueno, pues que hayáis podido ver cómo está la situación ahora mismo. Aprovecho para, como os decía, recomendaros nuestro programa de radio, Mundo Emprende, de 7 a 8 en Es Radio, los domingos. Si os viene muy pronto es ahora, pues siempre podéis escuchar nuestro podcast. Y lo que sí os voy a pedir es que os suscribáis a este canal si no estáis suscritos, que le deis a la campanita, que aceptéis las notificaciones. Y si lo que queréis es seguir informados con todo esto que pasa del coronavirus, aquí tenéis la lista de reproducción. Adiós, adiós. 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 Gracias.